Sorprendernos del todo no, pero bueno, sí realmente sabiendo que estaban en un proceso político y en una contienda política, suponíamos no había interés para, diríamos, estar en la conducción de la Cámara Empresaria y bueno, sobre el final, aparentemente el interés estaba y bueno, y organizaron una lista y presentaron una lista en un último momento, el viernes, cuando ya prácticamente estaba cerrando la posibilidad de hacerlo, bueno, presentaron una lista y bueno, y acá estamos. Pero llamó la atención que muchos de quienes integran la lista, digamos, por el partido, el espacio político, también estén dentro de la lista a la Cámara. Sí, llama la atención un poco porque la política siempre ha estado un poco al margen de la Cámara Empresaria, la política partidaria exactamente. Ha habido, diríamos, elecciones en algún momento de la Cámara, en procesos democráticos que son razonables, lógicos, pero nunca han tenido un tinte político y nunca en una lista, diríamos, de candidatos a dirigir la Cámara Empresaria, hemos visto, diríamos, que se entremezcla tanto con la política. Acá hay cuatro candidatos a intendente en un principio y a concejales o algún consejero escolar que están dentro de la lista opositora. Así que eso sorprendió un poquito, pero bueno, es lo que hay realmente y habrá que ver cómo termina en dar... ¿Sorprendió, molestó o no afectó en nada? No, no, molestar en realidad probablemente no es la palabra. Sí sorprendió porque, como te decía, no es un proceso habitual. Una elección, diríamos, puede ser razonable en tanto y en cuanto, diríamos, no se mezcle la política dentro de la institución. Y dentro de la institución hay mucha gente en la lista que se presenta paralelamente a la lista oficial, que no es un activo socio de la Cámara, sino que tiene por ahí una vinculación con, diríamos, la lista opositora desde la política. Y bueno, entonces eso sorprendió un poquito. Da la sensación de que está muy armada sobre el final, que puede ser. Y bueno, faltan completar algunas formalidades y algunos lugares inclusive, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Es verdad que ya está aprobada? Todavía no, se han hecho algunas respuestas, se han dado algunos pedidos de acomodar algunas cosas que estaban incompletas y no cumplían las formalidades del caso. Y bueno, tienen un tiempo, 48 horas, para hacerlo. A ver, de ser aprobada la lista, ¿cuándo serían las elecciones? ¿Cómo serían estos días? ¿Se puede decir de campaña dentro de la Cámara? Sí, de ser aprobada la lista van a ser el día 23. Nosotros estamos trabajando en la lista que encabeza Marcos Redolatti como nuevo presidente de la Cámara. Estamos trabajando mucha gente para, bueno, ya trabajar con la premisa de que esas formalidades se van a corregir, que las van a corregir. Y queremos llevar una muy buena cantidad de socios a votar a la lista oficial. Nosotros tenemos ya un buen avance hecho. Desde el viernes, que sabíamos que la lista era muy posible que entrara, empezamos a trabajar, hemos trabajado todo el fin de semana. Y trabajaremos hasta el día 23 para conseguir todo el consenso posible de nuestros asociados, para que los volvamos a representar en cabeza de Marcos Redolatti, que queremos que, además de ser una excelente persona, va a ser un excelente presidente de la Cámara. ¿Qué se les cuestiona, Agustín? En todo caso, la lista oficialista, que son como grandes empresarios, por lo menos para Tandil. ¿Qué se les cuestiona? ¿Cuál es la gran diferencia? Mirá, yo he escuchado eso de alguien que han invitado a participar en esta otra lista. Me parece que no tiene ningún asidero realmente. Hay muchas empresas de todo tipo, de todos los rubros, de todos los tamaños, y muchas empresas con mucha historia en Tandil. Me parece que eso es subestimar un poco a quienes trabajan día a día y hace mucho tiempo en la Cámara Empresaria y para la Cámara Empresaria. No nos olvidemos que esto es una institución ad honorem, y todos los que están de hace mucho tiempo lo hacen con mucha dedicación y dejan muchas horas de su tiempo ahí adentro, sin ningún tipo de interés. Acá no hay nada de por medio que pueda, diríamos, llevarte a buscar algún interés ahí. Después los tamaños y la diversidad de las empresas son totalmente diferentes. No, no hay nada de por medio que pueda, diríamos, no hay nada de por medio que pueda, diríamos,